Arcanaza presenta a Dorita García con su programa Aquí está Nuevo Laredo. Bienvenidos. Arcanaza presenta a Dorita García con su programa Aquí está Nuevo Laredo. Bienvenidos a un programa más que hoy como todos los días tendremos cosas muy interesantes y como les prometimos también estará con nosotros la licenciada Alma Cárdenas con Alma, los horóscopos y usted. Hoy tendremos la última versión de la biografía de Vicente Fernández que les hemos estado sequeando estos días. Esperemos que les gusten. Pero antes pues vamos a felicitar a todas las personas que este día 13 de septiembre del 2012 están celebrando santos, cumpleaños o alguna fecha muy especial. Para usted que se llama Amado, para Juan Crisóstomo y Maurilio. Y un abrazo muy fuerte para la señora Linda Cantú que nos escucha en Houston, Texas en su cumpleaños. Mil felicidades. Muy heroína porque nació un 13 de septiembre, el día que se está celebrando la gesta heroica en nuestro país de los niños héroes de Chapultepec. Ya platicaremos sobre de esto. Saludo con mucho gusto a mi compañero allá en cabina en controles, Arturo Castro. ¿Cómo estamos, Arturo? ¿Todo bien? Muy bien. Alegre y sonriente como siempre. Bien hecho y muy a tiempo. Pues ya nos vamos a iniciar nuestro programa. Vamos a ir a unos mensajes muy cortititos para regresar con ustedes con las efemérides de un día como hoy, pero hace muchos años. Para exportaciones e importaciones, llame a los profesionales Manuel Canales SC, agentes aduanales, teléfonos 867-712-5662 o al fax 867-713-1396. Manuel Canales SC, agentes aduanales, agentes aduanales, agentes aduanales, teléfonos 867-713-5662 o al fax 867-713-713-5662. Si viene a Nuevo Laredo, México, visite a Super Hogar, un lugar tradicional donde encuentra todos los utensilios para su cocina, artículos para la limpieza y equipo para restaurantes. Super Hogar está situado en la avenida principal de Nuevo Laredo, Guerrero 2009, artículos para el hogar, para oficina o negocio. En Nuevo Laredo, México, visite a Super Hogar, avenida Guerrero 2009. Estás escuchando Arcanaza Radio, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Les agradecemos muchísimo que todavía estén con nosotros y que, pues, sí continúen, desde luego, en nuestro programa. Aquí está Nuevo Laredo a través de Arcanaza Radio y la Internet. Un saludo cordial para todas las personas de habla hispana que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Tengan presente que aquí estamos esperando para que ustedes chateen con nosotros a través de Arcanaza Radio o bien nos llamen al teléfono que en un momentito más y con mucho gusto lo voy a repetir para que ustedes nos llamen sin costo alguno. Por lo pronto, déjeme comentarle que este día tendremos una temperatura máxima de treinta y nueve grados. Treinta y nueve. La temperatura. Máximo treinta y cinco. Treinta y cinco grados es la máxima de este día. Bueno, es un día fresco. Pues desde la mañana amaneció muy fresco. Bueno, perdón. A lo mejor llueve. Pero pues a lo mejor. Bueno, y fíjate que sí, hay como veinticinco por ciento de posibilidades de lluvia. Esperemos que esta tarde nos sorprenda la lluvia y refresque más a Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Pues fíjese que en este año dos mil doce, un día, bueno, el día trece, hoy, han transcurrido doscientos cincuenta y siete días y solamente restan ciento nueve días para que se vaya muy rápido se fue este año dos mil doce. Y un día como hoy también, pero hace muchos años, en mil ochocientos trece, Morelos instala el congreso de Chilpancingo. Y en otra fecha, un día como hoy, en mil ochocientos cuarenta y siete, se lleva a cabo precisamente la heroica defensa del castillo de Chapultepec, donde mueren los niños héroes. La bandera este día se hizo a media asta. Estamos de luto por los niños héroes de Chapultepec. Ya platicaremos con ustedes acerca de esto. Pues sí, pero la historia así es y qué le vamos a hacer. Bueno, pues me da gusto saludar y recibir nuevamente. ¿Qué es eso? Pues necesito saludar. Saludar a Alma Cárdenas. ¿Cómo estamos, Almita? ¿Cómo te va la vida? Estamos perfectamente bien, muy feliz y contenta. Eso es, así me gusta. Yo creo que nuestro universo. Está apagado, bueno, estaba apagado tu micrófono, pero ya lo abrimos. Bueno, ya lo abrimos para decirles que estamos perfectamente bien, muy contenta, muy satisfecha de la vida. Y esperando que todo el público que nos escucha en todas partes del mundo genere energías positivas. En este tiempo que nuestros astros andan un poco cuatrapiados y mandando energías. Culturas al revés. Energías demasiado conflictivas para el mundo. Es urgente, es urgente que todas las personas a su manera envíen un mensaje positivo. Una oración, un buen deseo. Necesitamos generar energía positiva para contrarrestar la que está acumulando las masas en muchas partes del país y del mundo. Que vienen muchos conflictos. La triangulación de los astros van a ser determinantes también. Pero yo creo que los forjadores del universo y del mundo somos los seres humanos. Y todavía somos humanos. Todavía tenemos el derecho y el raciocinio de analizar lo que estamos pasando. De lo que queremos dejar nuestros niños en el futuro. Seguro porque ¿qué va a pasar si estamos viendo tanta violencia, tanta manifestación, tanto pretexto para hacer una guerra? Y ahorita pues lo que está pasando en Libia, en los países que sí, tú sabes que uno de los temas más polémicos es la religión. Y tocar a la religión que se convierte en fanatismo y pasa a ser irracional. O sea, no lo tomas, no hay madurez para tomar las críticas de quien venga. Y de ahí el conflicto que se está generando ahorita. Pues la verdad yo creo que eso, como dice el presidente Obama, y que me disculpen las personas que sean de esa raza. De esa religión. Bueno, más bien de esa religión, sí. Los que están protestando. Para mí que solo es un pretexto. Porque pues uno de ellos mismos es el que lo está poniendo. Pues sí, son los mismos musulmanes. Y si algo está diciendo es por algo que conoces. Y cuando conoces algo y te consta o estás estudiando o eres erudito en eso, pues a lo mejor lo único que tendría que haber hecho es que el que no lo quiera ver, que no lo vea. Y que el que no lo analicen así. Porque no tomar un pretexto para matar a la gente inocente. Que pues al final de cuentas, ¿qué tiene que ver el embajador y la gente que estaba ahí? No, es que la verdad no hay que, como dices tú, hay que ser racionales. No hay que incluir o, ¿cómo diríamos?, enredar a un país por una situación que ellos mismos están, este… Si el mundo, si todos fuéramos así, para empezar aquí en México tenemos una situación precisamente religiosa en Michoacán. Y que el gobierno no ha querido meter las manos para no llegar a eso. Y lo toma como… es un problema entre pares. Aún cuando está afectando la educación, la constitución, y se está llevando a encuentro varias gentes, están en espera. Pues no había querido meter las manos. Pero este día, hoy, se hicieron honores a la bandera en la Nueva Jerusalén. Sí, pero eso no es lo trascendente. Aquí el problema es la escuela, el lugar, el lugar. Porque sí, les puso una escuela, que ya viste el reportaje del pobre niño que caminó más de cuatro kilómetros y lo único que fue. Solito fue el que llegó. Son cosas ilógicas, increíbles, por favor. Si no vas a ayudar, mejor no ayudes. Si no quieres meter las manos, mejor deslíndate completamente, pero no hagas eso con las criaturas. O sea, bueno, mejor dejamos el universo como está y solo pedimos que haya más energía positiva. Y por lo pronto, déjame comentarte antes de entrar de lleno a los horóscopos, porque traigo rollo, yo creo, ¿verdad, Dorita? Tengo ganas de hablar. Sí, traes mucho rollo también. Déjame decirle a nuestro público, adorado, que estoy muy feliz porque con mi lupa, desde el otro lado, se va a presentar en Ciudad Victoria. Ya te lo había comentado que era un proyecto, ¿verdad? Precisamente, ayer estuve yo comentando eso, precisamente, no dije la fecha porque todavía la tenías pendiente. Bueno, pero ya está confirmado, ya es en el Museo Regional de Historia de Ciudad Victoria. Así es. El 27 de octubre a las 11 de la mañana. Esperemos que nuestros astros sigan dándonos toda la energía positiva, que toda la gente maravillosa que nos quiere mucho, que quiere que estemos allá y a la que queremos bastante y que mandamos siempre nuestra buena energía. Qué bueno que les interesa que una servidora esté por allá firmando autógrafos y presentando el libro. Así es que en Ciudad Victoria estaremos, si Dios quiere, el 27 de octubre a las 11 de la mañana en el Museo Regional de Historia. Sí, precisamente. Yo creo que no hay pierde. No sé el domicilio, pero no hay, debe de haber pierde ahí en Ciudad Victoria. Primero Dios. No, pues está en el centro. Y si hay alguna parte de, digo, hay alguna persona de alguna parte del país que quiera ir, pues yo creo que por medio de internet, si busca el Museo de Historia de Ciudad Victoria, pues ahí debe de estar el domicilio. Así es. Creo que está muy conocido. Así es que están invitados para el 27 de octubre a las 11 de la mañana en Ciudad Victoria. Y, bueno, sí hay cupo limitado porque creo que es un espacio como para 60, 70. 170 personas. Algo así. Para 170 personas más o menos. Es para poca gente. Y es, las que están organizando tienen una relación y como quiera están mandando invitaciones, pero sí hay cupo limitado. Y, bueno, pues si se llena, hay unos jardines grandísimos, como quiera, para tomarnos una foto o para firmar los autógrafos que quieran. Para mí es un placer estar con ustedes y estar allá presentando el libro. Bien, vamos a dar inicio con los horóscopos de este día y decirles, Aries, trata de expresar tus necesidades y buscar el apoyo que necesitas con tranquilidad. Es tiempo propicio para avanzar en tus intereses y obtener resultados prácticos y económicos favorables. Entonces, alguna posible realización importante, pero tendrás tendencia a excederte en tus gastos y compras por impulsos precipitados. Trata de tomarte tu tiempo para decidir sobre cuestiones profesionales y económicas. No lo hagas bajo presión emocional. Tu imaginación y tu intuición se verán estimuladas y estas cualidades aplicadas a tu trabajo te proporcionarán un gran prestigio dentro de este ambiente. Deberás hacer un esfuerzo para mantener los pies en la tierra y no salirte de la realidad, ya que estarás muy propenso a que eso te ocurra. También te aconsejo que no prometas más de lo que puedes cumplir. Tauro, siempre te pasa lo mismo de golpe. Quieres que todo el mundo te entienda y te respete. Y andas por ahí haciendo cosas un poco absurdas con el fin de reafirmar tu personalidad sin saber que esto puede confundir más a tus interlocutores. Estos impulsos tienen su parte positiva por el hecho que van acompañados de deseos y acciones encaminadas a plasmar en la práctica tus múltiples proyectos y algunos de ellos podrían realizarse. Tu economía puede ir al desastre si no eres capaz de controlar los gastos. Tendrás más adelante algunos pagos a los que deberás hacer frente y sería bueno que los fueras previniendo. Después, cuando llegue la hora, te verás en la necesidad de pedir prestado y así irás arrastrando las deudas. Y no tiene ninguna necesidad de eso. Quizá estás gastando demasiado con tu pareja. Cuando el afecto es sincero, no hace falta aderezarlo con muchos regalos e invitaciones. Géminis, date tiempo para viajar y oportunidad para el romance. El triunfo será posible en el ámbito del trabajo gracias a todo lo anterior. Hoy podrías provocar alguna tirantez con alguien si no controlas tus impulsos y palabras. Trata de olvidar el pasado y de ser leal en tus afectos, si es posible. Por supuesto, en general contarás con un gran poder sexual, así que quizá te hagan alguna proposición o seas tú quien la haga. Hay aspectos que te persiguen en forma de intranquilidad. Las tensiones se acumulan a veces en el estómago. Cáncer, cubre todas tus bases. Si descuidas tus deberes, tú sabes que lo lamentarás. Las inversiones pueden no ser lucrativas como aparentan. No gastes demasiado en los demás. Es un buen tiempo para ahorrar dinero. Unas vacaciones o simple cambio de ritmo te harán muy bien. Completa tus proyectos creativos. Si necesitas ayuda, pídela a un amigo cercano. No asumas obligaciones financieras. Es mejor trabajar en ti mismo y en tus alrededores. Debes ser feliz tú mismo antes que puedas hacer felices a los demás. Cuídate de problemas de manera importante en la salud. Tendrás tendencias a ir cuesta abajo. Te irá bien si negocias con instituciones. Las ganancias financieras pueden lograrse mediante inversiones más conservadoras. Leo, son tiempos muy activos y bastante interesantes los que giran en torno tuyo. Pues podrás lucirte, ganar buenos comentarios de los que están cerca de ti y aparte de todo ello, conseguir mucho dinero. Todo esto porque te has organizado mucho más de cómo estabas y ganarás la fe en ti de muchas personas que la habían perdido por diferentes razones. Virgo, no has querido tomar una decisión por razones obvias, pero aparecerá una persona que te ayudará a hacerlo y que desde luego no lo hará gratuitamente, sino que esperará de ti la mejor de las recompensas. Es momento de dejar salir toda la energía que llevas dentro para iniciar un proyecto por la ruta adecuada para llegar al final de tus metas. Libra, estás conectado para lograr lo que tu corazón anhela, así que debes aprovechar el tiempo y hacer a un lado la flojera que a menudo te invade. Para cada vez acercarte más a tus metas, no seas demasiado crítico con tus seres queridos, pues estarás poco dispuesto a recibir las opiniones de los demás. Escorpio, cada vez te muestras más ambiciosa en tus asuntos laborales y eso está muy bien. Esto será un muy buen momento para actuar de forma segura, para sacar a relucir tus conocimientos y ponerlos a obrar en beneficio tuyo. Sagitario, hoy será un día especialmente agradable para ti porque tus relaciones con las personas del entorno más cercano serán maravillosas. El amor será un sentimiento importante en este día. Recibe lo que el universo te proporciona con amor y alegría y disfruta de este día plenamente. En general, la compra de bienes es favorable. Además, podrá ayudar a darte mucha seguridad en el sector económico. Capricornio, tu popularidad aumenta, brillas. No tendrás que ejercer tu poder de seducción. Bienvenido al mundo del amor. Se acercarán a ti de todos lados. Un colega presenta un asunto delicado que ya ha causado que pierdas el sueño en el pasado. Trata de evitar confrontaciones. Acuario, momento para alcanzar todo aquello que habías querido. Si pensabas que no lo alcanzarías, es una buena sorpresa. Solamente ten cuidado en no gastar más dinero del que deberás. Un buen momento para el amor, aunque estarás un poco soberbio, atrevido e imprudente. No pases el límite hasta parecer engreído. Haz planes para la semana. Muchos te estarán observando. Para quienes tienen hijos, será un buen momento de perdones y reencuentros. También para dar consejos que nunca olvidarán. Pisces, hoy aprovecharás el día para planificar tus obligaciones y todo saldrá con más fluidez. Ten cuidado con lo que dices y sobre todo a quien se lo dices, ya que puedes tener muchos problemas por tu falta de delicadeza y por tu orgullo. Pondrás bastante interés en tus asuntos cotidianos y en tus relaciones. En general, sentirás bastante entusiasmo y energía y no te costará mucho hacer las cosas. Buen momento para tratar cuestiones económicas o laborales. Muy bien, Dorita. Hasta aquí los avósicos de este día. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Te invitamos para que el próximo jueves, primero Dios, estés nuevamente con los horóscopos. Claro que sí. A todo nuestro público de todas partes del mundo, que los jueves nos escuchan, muchas gracias por estar atentos. Ya les dije, la mejor opción es regalar una sonrisa, estar muy positivos y generar esa energía que necesitamos para que todo fluya. Sean felices, quiéranse mucho, dénse un abrazo, dígate quiero, dígate quiero, porque yo creo que el amor se demuestra y más con palabras. Gracias. Gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues nos vamos a ir a unos mensajes muy cortitos y vamos enseguida a escuchar la última versión de la biografía de don Vicente Fernández. Si desea exportar o importar productos agrícola, pecuario, industrial, automotriz u otros, llame al teléfono 867-712-5662 de Agentes Aduanales Manuel Canales SC en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, más de 35 años de experiencia, servicio de México a Estados Unidos y Canadá, exportación e importación. Comuníquese al teléfono 867-712-5662 o al fax 867-713-1396 en Nuevo Laredo, México. Manuel Canales SC, Agentes Aduanales. A nuestros amigos de Estados Unidos o cualquier parte del mundo, si viene a México al entrar por Nuevo Laredo, visite a Super Hogar, un lugar tradicional, con todo en utensilios para su cocina, artículos para la limpieza, equipo para restaurantes, oficinas o negocios. En la avenida principal de Nuevo Laredo, México, Guerrero 20-09, Super Hogar. Para todo el mundo, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, Arcanaza, Radio y Televisión. Mucha comida. La avenida principal de Nuevo Laredo, México, ¿Cuándo te pienses retirar del canto? Yo digo eso, pero en cuanto al retiro, seguiré hasta que yo tenga todas mis facultades, porque no voy a andar cantando cuando me cueste trabajo alcanzar las notas o bajar las escaleras de un palenque. Mientras brinque, juegue o cante como lo hago ahora, seguiré arriba de un escenario. El día que mis facultades ya no sean las mismas, ese día me retiraré. ¿Y de verdad te retirarás totalmente o seguirás tras bambalinas? Yo pienso que totalmente, igual que cuando lo hice del cine. Aún no he pensado en retirarme de cantar. Si yo lo hago, no será por vanidad, porque tendré el valor de retirarme a tiempo. Aunque generalmente interpreta canciones de otros compositores, a Vicente Fernández pues también le llega la inspiración creadora. Ha compuesto cerca de 40 canciones, además de que toca la guitarra y el teclado epíricamente, casi desde que empezó a cantar. Pero, ¿cuánto tardas en componer una canción? Nadie me cree que hago las canciones en media hora o si no, ya no las hice. Una vez le enseñé una a un primo mío y me dijo, qué bonita está. Y nada más en esa parte sé que es tuya. En las faltas de ortografía. ¿Y cómo y cuándo compusiste tus primeras canciones? La primera canción que compuse se llama ¿A dónde vas que más valgas? Y la hice cuando trabajaba en el Zarape. Yo me desesperaba mucho porque a veces me quedaba hasta 15 días sin trabajar y me iba a buscar trabajo a otros cabarets. Un día, mi esposa Cuca y yo estábamos viendo la televisión y de repente me paré para ir a buscar trabajo. Y luego, ella me jaló los pelos y me dijo, ¿a dónde vas que más valgas? La frase me gustó mucho y empecé a escribir el resto de la letra. Eso fue hace más de 20 años. Bueno, yo tengo mi canción preferida esa que es tuya, Las llaves de mi alma. Cuando hice Las llaves de mi alma, iba con una amiga en el carro y estábamos en el desierto de los leones. Ya no regresábamos cuando me pidió las llaves y no las encontrábamos. De repente, las encontré y le dije, sí, yo las traía. Es más, aquí tienes Las llaves de mi alma. Aquí tienes Las llaves de mi alma. Puedes enterar a la hora que tú quieras para que veas si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera. En ese momento, le pedí el lápiz de pintar las cejas y comencé a escribir la letra en una cajetilla de cigarros y ahí mismo la terminé. ¿Tenías idea de cómo hacer la música? Con la guitarra o con el órgano, iba sacando la melodía y cuadrando la letra. Nadie me enseñó música. La guitarra la aprendí solo y nada más toco uno o dos tonos y en el órgano toco solo la melodía en un tono. ¿Cuántas composiciones tienes y cómo escogiste las que grabaste en tu más reciente disco, Vicente? Vicente y sus canciones, así se llama. Tendré unas 35 canciones y las escogimos buscando una variedad en los ritmos para que el disco tuviera un balance entre racheras, románticas y rítmicas, como en todos mis discos. ¿Algún otro cantante te ha pedido composiciones tuyas para grabarlas? Angélica María me grabó dos canciones, una que se llama No vas a creer y la otra Yo quiero. La Sonora Santanera grabó Las llaves de mi alma y en Estados Unidos hay otra versión de de esa canción con un grupo. ¿Y más o menos cuántas canciones te sabes hasta la fecha? Yo creo que por lo menos unas 500. ¿Y cómo te pones de acuerdo con el mariachi, el mariachi que te acompaña? Regularmente la gente que trabaja conmigo con una mirada o una seña saben lo que quiero. Primero trabajé con el mariachi Vargas, después con el México 70 de Pepe López y después con el juvenil Azteca y desde hace como 11 años con el mariachi Chapala. Además, cuento con Griselda Jiménez que es mi técnica desde hace 15 años y antes con su hermano y su papá. Bueno, Vicente, pues quiero agradecerte muchísimo el que nos hayas honrado con tu biografía en esta emisora y sobre todo para este público maravilloso que siempre está pendiente de lo que acontece con el charro más grande, con el primer charro de México. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a todo el público, especialmente a mí, Dorita. Y como siempre, como siempre digo, mientras el público no deje de aplaudir, Chente no deja de cantar. Muchas gracias, de veras, mil gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonita es la mañana! ¡Gracias! 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 ¡Sale! La entrevista biográfica que le hiciéramos a Vicente Fernández. Muchas gracias a ustedes, espero que les guste mucho y aquí ya saben que están grabadas, quedan grabadas para que ustedes las vean. ¿Puedo decir en dónde? En Arcanaza, ¿verdad? Pero las pueden ver en el momento que quieran, ya ha pasado el programa y si quieren chatear con nosotros, pues pueden hacerlo durante el programa o un poco más tarde. Toda la tarde tenemos programas, sobre todo de lunes a viernes, de lunes a viernes. Aquí estamos con ustedes a través de Arcanaza Radio, www.arcanaza.com para que ustedes se comuniquen con nosotros o bien a los teléfonos que como todos los días estoy mencionándoles para que tengan presente que estamos esperando sus llamadas de cualquier parte del mundo. Bueno, hoy es un día muy especial y quiero, me mandan aquí un aviso y con mucho gusto lo vamos a dar a conocer para las personas que localmente nos están escuchando y que nos escuchan a través de Arcanaza y a través de la internet para que acudan las personas que tienen problemas en la vista. Nos dice el licenciado Fernando Ríos que hay, bueno, participemos a todos los ciudadanos que todos los miércoles en Héroes de Nacatás, Cruz Condegollado, ahí están las oficinas de protección civil de la que dirige el licenciado Fernando Ríos, los invitan para que vayan a las brigadas oftalmológicas. Si usted tiene problemas, si quiere lentes o algo, pues vaya, todo es gratuito para que a usted le cooperen, le ayuden ahí con sus lentes y sobre todo la grabación de sus lentes. Recuerde que ellos están en Héroes de Nacatás, Cruz Condegollado, todos los miércoles, ahí están a sus órdenes. Un saludo cordial para toda la gente bonita de habla hispana que nos escucha a través de la internet y a través de Arcanaza Radio. Con mucho gusto les doy el número telefónico al cual nos pueden llamar sin costo alguno para que estemos en contacto con ustedes también en el 01-800-839-3442. 01-800-839-3442. Bueno, pues ya hasta nos pasamos del tiempo, ¿verdad? Queremos agradecerle su presencia. Muchas gracias, Arturo, que es todo un artista ahí en controles. Muchas gracias, Arturo. Arturo Castro, nuestro compañero, gerente de Arcanaza Radio también. Así que vamos a dar por terminado el programa de este día y les invitamos para que el próximo martes estén con nosotros, como todos los martes, miércoles y jueves a las 3 de la tarde en punto. Pásenla bonito, sean felices, quiéranse mucho y tengan presente que una sonrisa no cuesta nada. ¡Regálela! Muchas gracias por acompañar a Dorita García con su programa Aquí está Nuevo Laredo. ¡Gracias! ¡Gracias!